Música BÓVILA Música 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 BÓVILA Vete al centro BÓVILA Arriba Da Silva, le falta acompañante Zuccar espera por la izquierda, aquí está Da Silva, se deja su estombre Aquí está Da Silva, empieza a cruzar Ahora Zuccar, se pone Da Silva Por el otro lado Peña Arriba el centro, cabezazo, gol La tira para que la vaya a buscar Da Silva, con él va Ferreira Da Silva, va Da Silva con Ferreira Da Silva Lo superó a Ferreira Pasó bien Da Silva en el área, el centro Aquí está Peña, aquí viene más Peña Hice inverto a Da Silva Adelante la espera Zuccar Hace el medio bien Da Silva Se viene Silva, se va a animar Es un golazo, Peña y Da Silva Alompiado Vendrá ahora el centro, arriba Gol Gol Adelante la espera Zuccar El medio bien Da Silva No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora para Da Silva, Mario Gómez Se la robó, se recuperó de nuevo Mario Gómez Es vivo el viejo Da Silva, gana bien Da Silva ¡Suscríbete al canal!